¿Qué tal amigos? Un saludo para todos, esto es Viene al Día, soy Pablo Mariño y esta semana regresa la Champions, pero en esta semana pueden suceder muchísimas cosas en el futuro inmediato de los clubes más importantes del viejo continente. Vamos a hablar del Barcelona, que no terminó bien la Liga, porque en ese juego de palabras de Quique Setién, entre las sensaciones y los resultados, donde él decía que el equipo brindaba buenas sensaciones y acusaba a la prensa de que solamente valen los resultados, que en realidad es así, señor Setién, el Barça no terminó bien. Y este sábado tiene un duelo muy pero muy importante y al mismo tiempo difícil, que será de local frente al Napoli, que es un equipo que sí terminó con buenas sensaciones, volviendo a jugar con las palabras, en la Liga Italiana, pero que en el partido de ida terminaron empatados, uno a uno, y que fue en el sur de Italia. Por ende, el Barça con el empate 0 a 0 estaría clasificando. Pero vamos a hablar del futuro inmediato, porque en algún momento Setién decía que él se veía dirigiendo la próxima temporada en el Barça. Después dijo, veremos qué pasa en la Champions. Después terminó diciendo, no sé qué pasará la próxima temporada. La realidad es que los dirigentes del Barça están pensando en un nuevo técnico, pero saben y entienden que primero tienen que pasar la Champions actual, que es una Champions atípica. Ahora, ¿a qué voy? ¿A que Quique Setién estaría pensando en jugar con su esquema que más le gusta? El que lo hizo famoso, entre comillas, como técnico. El que utilizaba en el Betis y en las palmas. ¿De qué se trata de línea de tres? Algo que no es tan normal o común en el Barcelona, un equipo, un club, donde parece que el esquema nunca se toca y el dibujo es intocable. Algo que es absurdo en el fútbol actual. Bueno, Setién está pensando en jugar con línea de tres. ¿Cuál sería la línea de tres? Semedo, Piqué, Lenglet. Piqué, como defensor central, Semedo, aprovechando el perfil derecho, Lenglet, la zurda. Hasta ahí todo normal. Pero atención porque la novedad sería en la mitad de la cancha, porque el Barça quiere ganar este partido. En la mitad de la cancha estaría pensando en cinco jugadores. Cersei Roberto abierto por la derecha, Jordi Alba por la izquierda, que en realidad son laterales volantes. Y en el centro, como no está Busquets, regresaría De Jong como pilar fundamental. Y en un triángulo jugaría Ricky Puig y Rakitic. Sí, Rakitic, el mismo que era moneda de cambio hasta hace un par de semanas, sería titular en un partido fundamental. Arriba, intocables, Suárez y Messi. Les hago una pregunta. ¿Me olvidé de algún nombre importante? Sí, Antoine Griezmann. Se la respondo porque alguno seguirá pensando. En ese once donde supuestamente está pensando se tiene en utilizar, no está el campeón del mundo, Antoine Griezmann, que sería extraño. ¿Será que lo guarda para ver si lo necesita? ¿O será que está escondiendo la alineación titular para confundir a los italianos? Veremos este sábado. ¡Suscríbete al canal!